Ellos dicen que están hartos de los robos, por eso han venido hasta aquí, hasta la comisaría segunda de Ramos Mejía. Estamos en la avenida de Mayo al 500, que está completamente cortada en este momento por los cientos de vecinos que han venido a manifestarse. Mirta, usted perdió en un asalto a su hijo hace ya cuatro años y dice que nada ha cambiado en Ramos Mejía desde entonces. Nada ha cambiado y estamos cada vez peor. Estamos cada vez peor. Desde que se venía diciendo que todo era una sensación. Estamos peor. Ya no tenemos cómo cuidarnos ni cómo protegernos. Ya tomamos todas las medidas necesarias, pero ya cubrimos todo. Son ellos ahora los que nos tienen que cuidar. Este es un grito desesperado. Esta es la realidad que se vive en Ramos Mejía. Necesitamos seguridad y no complicidad. El último estallido fue por Mariano Román, que lo han matado hace menos de una semana. Hace menos de una semana que hemos sufrido. Son dos en cuatro meses. Por favor, por favor, pedimos seguridad. Mirta, muchísimas gracias. Y aquí los vecinos están citando cifras oficiales en la matanza. En lo que va del año, 12 muertes por hechos de inseguridad. 46 víctimas en el año 2016. Necesitamos seguridad, no complicidad, dijo la señora. Gracias. Gracias. Gracias.